Bueno Nacho, contame un poco cómo te sentiste en el debut y bueno, en tu impresión general sobre la liga, lo que pudiste ver hasta ahora. No, me sentí muy bien, creo que me esperaba esto, era una liga que es fuerte, un poco difícil, pero creo que en primer tiempo anduvimos muy bien en equipo, después empezó a doler un poco la rodilla, que yo ya la vengo arrastrando desde allá de Argentina, de los últimos partidos y bueno, por eso tuve que salir, pero bueno, ya mañana es otro día, esperemos estar bien para el miércoles. Se vio una linda conexión con Ibai, o sea, algunos flashes que bueno, me dejan entender que va a haber una buena conexión en los próximos partidos, ¿cómo te sentís con él y la relación también con él afuera de la cancha? Sí, hace tres días que estoy acá y la verdad que es un gran jugador, bueno, todos sabemos y aparte como persona, porque desde que llegué acá que está siempre conmigo y me habla, así que la verdad que hoy no entendimos muy bien y eso que recién hace dos días que estoy acá, así que uno espera con el correo del tiempo ir entendiéndose mejor. Y te sacaron al principio del segundo tiempo, era digamos preventivo, ¿no?, por el que me sigue la rodilla. Entró Andrés en tu lugar, ¿vos pensás que en algún momento podrían combinar para jugar juntos? Porque él viene bien y bueno, se ve que con la velocidad de los dos podría ser una buena conexión, ¿no? Sí, Andrés está haciendo una temporada muy buena, estamos haciendo goles y bueno, hoy no jugó porque iba a jugar allá en El Salvador, pero bueno, ojalá que más adelante podamos jugar juntos, él por la derecha, yo por la izquierda o en el medio, así que eso después nos va a ir viendo el técnico. ¿Cómo viviste esa transición, el cambio de Argentina acá, un estilo distinto, no solo el juego, sino la cancha, la gente más tranquila, ¿cómo viviste esa parte? No, la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho acá el estilo de vida, la gente que obviamente no es la pasión que hay en Argentina, pero la gente viene tranquila a la cancha, puede tomar alcohol en la cancha que no se ve, no es común y la verdad que me gusta. Y bueno, el campo del juego estaba muy lindo y por suerte pudimos ganar porque el equipo venía de por ahí muchos partidos de no ganar y eso la verdad que ahora ganando nos da confianza.